Artículos de aseo, textiles, útiles de cocina, alimentos y donaciones monetarias en efectivo conforman el gesto solidario de los 15 sindicatos y de los sederistas sabileños a los hermanos guantanameros que perdieron sus viviendas tras el paso del evento meteorológico. Todas las instituciones han aportado, pero hay que destacar el sindicato de la cultura, hay que destacar la salud, los trabajadores de la salud de los dos hospitales y de las más instituciones farmacias han aportado todos los días. Es como decimos nosotros, latiravileños, no puede ser otra cosa que latiravileños y el unido por Cuba lo que va a caracterizar y lo que nos ha motivado a nosotros a estar haciendo esta pequeña nación. En Cebo de Ávila continuarán los envíos hacia Guantánamo como parte del Movimiento Nacional de Ayuda Solidaria que se lleva a cabo en todo el país. Tras el llamado a la solidaridad con la provincia de Guantánamo, luego del paso del huracán Oscar, la Central de Trabajadores de Cuba en Artemisa, recepciona donativos para enviar al oriente del país. Están haciendo donativos no solamente de las agropecuarias militares, sino también de CIME, de Tiendas Caribe, el presupuestado de la SAR hoy se prepara para hacer una donación el 2 de noviembre, o sea que tenemos varios colectivos, yo diría que el 100%, incluyendo la zona de desarrollo marial. La razón de ser que hemos convocado es no dar lo que nos sobra, es entregar y compartir lo que tenemos. Útiles del hogar, aseos, ropas y alimentos forman parte de esta ayuda que más que ofrecer apoyo con los damnificados, da muestra de la unidad y el amor que hay en el pueblo cubano. Organizaciones, escuelas, militares, Pueblo Unido, convencidos que su felicidad está ligada también a la felicidad de otros, ofrecieron su ayuda solidaria para el oriental territorio. Yo pienso que es un gran privilegio poder ayudar a nuestros hermanos guantanameros, que lo necesitan mucho ya que el huracán Oscar les quitó sus hogares, cosas materiales, incluso familiares. Mi mamá está muy contenta porque dice que es un honor que yo pueda ayudar a nuestros hermanos que están allá en Guantánamo, que todos somos una familia. Trabajadores, amas de casa, pioneros, los nuevos actores económicos que también se han sumado, pero en el día de hoy la respuesta ha sido positiva, ha sido un mar de trabajadores que han pasado por esta sede. Los comités de defensa de la revolución concentran también ayuda solidaria para Guantánamo. Esa es la gratitud de todo un pueblo. En la isla Noel Otaño, Canal Cubano de Noticias.